Y dedicar el programa a todos aquellos periodistas del corazón que han conseguido tener un mote. Todos los que han conseguido tener un mote... ¿Qué dices? ¿Hay muchos? Hay bastantes, hay bastantes, sí. A diferencia de lo que pueda parecer, conseguir un mote no es sencillo. Estamos aquí de ja ja jeje cuando ponemos un mote, pero conseguir mote no es nada fácil. Pero una vez asignado el mote, hay unas reglas. No se puede cambiar hasta que suceda algo realmente grande, como lo que le ha pasado, por ejemplo, a Chop. Durante mucho tiempo fue Chop, pero ahora, gracias a su nueva aventura, es Pepito Piscinas. Porque lo que ha hecho ha sido más que lo que hizo siendo Chop. Pero de él la hablaremos luego, porque el primero de la lista es una persona cuyo mote no se nos ocurrió a nosotros. Se le ocurrió a otra persona. Me estoy refiriendo a... Lo vamos a ver en la pantalla cara. Me estoy refiriendo a... Presta atención. Mermelada. Mermelada, sí, señor. Ahí está. Jorge Javier Vázquez. Me acuerdo perfectamente de él. Y puedes estar segura que él también se acuerda perfectamente de ti y de tu familia. Recordemos lo... Todos recordamos lo hermoso que fue ver a Mermelada, restregarse el micrófono de Pilar por las... Bueno, aquí... ¡Venga, nena! Bueno, en fin. Puede que algunos de vosotros, que nos hayáis empezado a ver tarde, os estéis preguntando de dónde viene el mote de Mermelada. Puede que haya mucha gente que diga, pero ¿es eso de Mermelada? ¿Por qué? Pues bien, en realidad ese mote no se lo pusimos nosotros. No se lo pusimos nosotros. Ese mote se lo puso, sin darse cuenta, Cuca García Vinuesa, el día que la entrevistaron en La Noria. Mira lo que dijo. Venga, ¿o qué tú crees que es bueno? Yo no estoy vengando. Dando nombres. ¿Tú crees que yo me estoy vengando? Es que yo creo que tú eres más que salsa de tomate. Perdón, aunque parezca mentir. Eres mermelada de fresa. Cuca, aunque parezca... Yo creo que tú eres una bellísima persona. Tú eres un hombre optimista, eres un hombre bueno. Te decía que te pareces más a la mermelada dulce que al tomate picante. Yo creo que eres un hombre bueno, que haces ese papel, que a mucha gente le duele, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? O sea, que si Cuca García Vinuesa nunca hubiese dicho que Jorge Javier Vázquez es como la mermelada... Pues Jorge Javier Vázquez seguiría siendo Jorge Javier Vázquez y no mermelada. Claro, solo de la Cuca García Vinuesa. Oye, hace mucho que no lo vemos, ¿no? Por ningún sitio. No, no, no. Desde que acabó el tomate ha desaparecido el mapa. No, no ha desaparecido. No, en realidad sigue en Telecinco, pero de otra manera. ¿De otra manera? De otra manera, sí. Sigue en Telecinco de otra manera. ¿Qué quiere decir que sigue en Telecinco de otra manera? Pues que sigue estando en Telecinco, pero de otra manera. Vale, ya estoy listo. ¡Cuando queráis empezamos! En fin, bueno, que... De todos modos, para demostrarle a Mermelada que no nos hemos olvidado de él y que seguro él tampoco se ha olvidado de nosotros, que nos echamos de menos, fíjate con qué cariño reacciona mientras estaba todavía el tomate. Mira cómo reaccionaba cuando escuchaba nuestro nombre. Rafa, el hermano de Edinho, que decía que había mantenido relaciones solas con ella el 11 de noviembre. Oye, de verdad... El equipo de la confusión. ¿Nosotros te creemos que eres el padre? Que dicen que el niño es tuyo porque tiene el mismo pelo que tú, con ondas, así. Hasta luego, Ángel Martín. Le va bien el embarazo y todo, ¿no? Pero, pero pipí, pero pipí. Con el fin del tomate, ese te fue una buena fuente de ingresos, ¿eh? Sí, pues.